¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo Pincelaz, te la estés pasando bien, déjame en los comentarios cómo la estás pasando, qué tal te fue en la semana productiva, estresante, liviana, si, relax, fíjense, hoy les traigo esto, una sesión nueva del test server y les voy a dar mi opinión, hace tiempo el juego hizo lo mismo, comenzó a sacar cosas nuevas que dejaban obsoletas a lo que ya estaba de meta, le pasó al leech cuando salió el hawk, traspasaba su habilidad y lo dejó medio obsoleto, no significa que lo deja inservible, que son dos cosas distintas, prácticamente es un nerfeo indirecto, sacas algo que funciona muy bien en contra de la meta y la gente poco a poco deja de utilizar la meta. Estas armas son el final del Shell, todo lo que tenga escudos físicos y ojito para los que tenemos Fenvir, que hace un daño prolongado, ahí lo dice, y ese daño corrosivo penetra muy bien la resistencia de los tanques, así que bueno, yo estaba probando esto porque quería ver el impacto en los tanques, si, fíjense, características, anclaje mediano, alcance de 300 metros, acá les muestro un pequeño clip, el Tiffon hace un daño absurdo, es así, propiamente absurdo y prácticamente es como si no hubiese un Shell allí al frente porque lo destruyen muy fácil. Cabe resaltar que el Shell sin escudos pues no es nada realmente, es muy fácil de ser destruido y estas armas destruyen el escudo físico súper súper fácil, gente, fíjense, datos interesantes, son mucho más precisas que las lanzallamas y el tiempo de recarga son tres segundos más corto, por lo cual la gente poco a poco va a ir desplazando a las lanzallamas y va a comenzar a utilizar más estas armas ya que funcionan mejor, más precisas y el apuntado es mucho más fácil, por lo cual digo que bueno, prácticamente es un nerfeo en directo al Shell a los que tengan escudos físicos, déjame los comentarios tu opinión, si ya te habías dado cuenta de eso, yo he estado probando el robo nuevo que salió en el Erebus con la tóxica pesada y de verdad que hace un daño absurdo en contra pues de los tanques, les voy a mostrar el Fenrir para que ustedes vean allí, no se asusten sino que simplemente vean lo que puede pasar si, saltemos al gameplay gente, fíjense, el tercer robo estaba minado, muggeado, no sé que tenía, pero les quiero mostrar este pedazo ya que hoy hay un concepto en este mapa canyon de puntos de teletransportación, si como estás escuchando te vas a poder teletransportar, acercarte mucho más al enemigo y poder hacerle daño a esa gente que campea, bueno o malo, qué piensas tú, esto es bueno o es malo, déjame los comentarios, acá yo salgo de verdad que no sabía, esta es la primera batalla como quien dice, no sabía que salía tan cerca del enemigo y prácticamente pues me destruyeron y pues de verdad que qué podía hacer, sí, pero en general estos puntos de teletransportación te van a permitir perseguir mucho más fácil a todo lo que tenga Skadi, sí o no, hay gente que está con el bendito Rochi en este mapa más que todo, atrás jodí, jode, jodiendo y jode que jode, jodiendo y jode que jode y bueno, es un estilo de juego, se le respeta, pero prácticamente con esto puedes saltar con un Scorpion y perseguir a cualquier robot o bueno un Revenant, lo que sea, sí, déjame los comentarios si piensas que todos los mapas deberían de tener puntos de teletransportación, déjame los comentarios y bueno, de verdad que en términos globales esta arma mediana hace un daño descomunal tristemente, muchos robots se van a ver afectadas cuando salgan al servidor porque bueno, hace un daño muy 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 bueno en contra de los escudos físicos y como ya les dije, el daño prolongado el daño tóxico penetra bastante bien la resistencia de los robots, a los titanes como el Artur lo vas a ver que de verdad que le hace un daño injusto, es injusto porque bueno, cuando tú subiste tu Titan Artur a nivel 150 eso no existía y no te imaginabas eso, fíjense este pedacito utilicé rompe escudo y no y no pasó nada, no sé si es que estaba buggeado o no sé qué hizo el enemigo, déjame los comentarios qué piensas que pasó, se buggeó el módulo o el enemigo hizo algo extraño, sí, este este robot de meter de verdad que con estas armas hace un daño también muy bueno, lo que son dos como el Nemesis, de verdad que pues el Nemesis también se ve un poco afectado porque no haces tanto daño con dos, yo por ahí lo estaba probando, no haces tanto daño de verdad que el Nemesis necesitaría como un arma especial o que su habilidad de los misiles fuese mucho más precisa y mucho más letal, el Nemesis es bueno pero no es competitivo, sí, le coloqué dos de estas porque dije seguro que voy a destruir fácil, no, de verdad que no destruye es muy fácil porque son sólo dos, fíjense este detalle que también se los quise mostrar por eso escogiste este gameplay, son tan precisas que puedes destruir a un Loki, fíjense que poco a poco como que tú te das cuenta y tú dices el juego está pensando cómo sacar algo que sea counter de lo que ya está pero a niveles absurdos porque de verdad que destruye, mata a un shell tan fácil que es como que si no hubiese un shell frente tuyo imagínate si antes cuando salió el shell, tú fueses sabido, iban a sacar una arma así como esta y fueses gastado tiempo y recursos subiendo el shell de verdad que bueno, son cosas pues que afectan a muchas personas pero digamos que el juego pues trae ese mecanismo desde hace mucho tiempo desde que salió los benditos Thatcher, de verdad que en esa época el juego cambió y más nunca volvió a ser lo mismo bueno gente, de verdad que este pedacito, fíjense que el mapa no tenía detalles y el agua no era super HD sino parecía lodo y les voy a decir que así no hubo lag, salió muchas veces este mapa porque es el mapa donde están los puntos de teletransportación me hace pensar si esta versión HD que sacaron es la causante del lag loco yo digo que sí porque el juego es jugado en la versión más baja, ahorita en el juego y así todo también hay lag, así que es algo que está produciendo ese lag absurdo porque es un lag absurdo y bueno de verdad que no da muchas ganas de jugar, a veces no me da ganas de jugar porque pierdo por el lag ayer estaba destruyendo a un Ravana aquí y de repente el Ravana estaba atrás, detrás de un edificio o sea imagínense el lag y yo no fue que me quede laggeado sino que de repente el Ravana se detuvo y yo le seguí disparando todo el mundo se movía y estaba atrás, literal estaba atrás se teletransportó de repente, pero obviamente que fue lag y muchísima gente anda reportando por eso porque tienes un hack y lo que no sabes es que lo que tienes es lag gente por allí, de verdad que bueno, una anécdota que les quise contar déjame en la caja de comentarios que piensas de estas armas si van a nerfear al Shell, van a nerfear al Titán Artur que también tiene un escudo físico, déjame en los comentarios que piensas de estas armas y cómo ves el daño ya para finalizar, hoy salieron unas armas para Titán al principio estaban y luego ya no estaban no sé qué pasó gente, ya luego cuando las iba a utilizar no estaban sí, porque jugué con otro Titán antes y luego jugué con este y dije bueno voy a probar todo esto y no estaban las armas y no sé qué pasó desapareció, no sé qué pasó pero bueno, voy a ver si en la tarde o mañana salen las armas y me da chance de probarlas y hacer un video gente, se les quiere, que la sigan pasando muy bien nos vemos por allí en el directo acuérdense que si llegaban hasta este punto voy a hacer un directo donde ustedes van a participar y van a ganar un arma Hell si, no van a jugar contra mí porque pues no tienen sentido pero sí que sí, ustedes van a hacer unas cosas allí así que bueno, yo les aviso por la pestaña de la comunidad o quizás pues en el directo les aparece el aviso se les quede gente bye bye bye